Debes flotar y no dejarme caer Debes escapar Un túnel con tus pies La brisa sabe a miel Siempre alguien ha de perder No fue traición No fue traición Solo crees por primera vez Solo crees por primera vez Debes marcar Con sangre tu prisión Debes sacar Destinos en mi piel La brisa sabe a miel Siempre alguien ha de perder No fue traición No fue traición Solo crees por primera vez No fue traición No fue traición Solo crees por primera vez 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 Gracias.